En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En familia espiritual, desde hace bastantes años, hablamos de un énfasis interno que tiene que ver con el ser de la comunidad, y un énfasis externo que tiene que ver con el hacer de la comunidad. El ser y el hacer. Si lo pensamos bien, el hacer en la Iglesia tiene un nombre más bonito, la misión. De manera que nosotros tenemos una dimensión interna que quiere consolidar la obra de Dios en nosotros, y tenemos una dimensión misionera que quiere consolidar la obra de Dios a través de nosotros. En nosotros, la parte interna. A través de nosotros, la parte externa. Y lo que Dios hace a través de nosotros, esa es la parte misionera. Por eso, nuestro tema de hoy, ¿Cómo se forma el corazón de un misionero? Hay muchos tratados y escritos y conferencias sobre la misión, pero sabemos por la Biblia que todo empieza en el corazón. Si el corazón no es misionero, cuando uno trabaja, uno está buscando los intereses propios, no los de Cristo Jesús, según nos enseña San Pablo. Pero cuando el corazón es misionero, entonces el motor está adentro. Tener un corazón misionero es poder decir con San Pablo, ¡Ay de mí si no evangelizaré! ¡Ay de mí si no evangelizaré! ¿Por qué decía él eso? ¿Quién lo estaba presionando? ¿Quién lo estaba obligando? ¿Es que él cubría algunas deudas con lo que recibía en la misión? ¿Es que había una jerarquía que le estaba diciendo ¿Qué pasa con usted? El motor de San Pablo estaba adentro. Y él experimentaba su propia debilidad. Por eso también dijo llevamos este tesoro en vasijas de barro. Y yo creo que cada uno de nosotros también se reconoce vasija de barro. Nuestras incoherencias, nuestras caídas, nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestras limitaciones. Todo ello nos está hablando de ese barro que somos. esa vasija de barro que somos. Pero el motor lo necesitamos adentro. Y cuando el motor está adentro finalmente se encuentra un camino. Pensemos en los grandes misioneros. Ponte a pensar cuando llegaron los primeros sacerdotes, los primeros frailes a estas tierras. Un clima diferente, enfermedades desconocidas, muchas veces tribus agresivas, pero encontraron un camino. Hay una frase que me gusta mucho, el amor es como el agua, siempre encuentra un camino. Y esto vale para muchas cosas. Esto vale, por ejemplo, para las dificultades en las familias. ¿Cuántas veces sucede que no encontramos el camino? ¿Cómo puedo yo llegarle al corazón de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos? Parece que todo está cerrado, que todos los esfuerzos quedan bloqueados, pero el amor es como el agua y siempre encuentra un camino. esa frase es bonita, pero lo que hace el agua no siempre es bonito. En mi convento, por ejemplo, el templo principal tiene problemas de filtraciones. llevamos como 40, 50 años contratando expertos, pero parece que el agua siempre encuentra un camino y ahí están los daños y las goteras y las filtraciones y problemas de cimientos, muchas cosas. Qué hermoso ser como el agua y poder encontrar un camino. ¿Cómo vamos a abordar nuestro tiempo? Avancemos. Todo empieza con la memoria de una historia de amor. Por ahí empieza todo. ¿Cómo se forma el corazón de un misionero? Todo empieza con la memoria de una historia de amor. Es decir, cuando empiezas a recordar eventos específicos que hacen que te sepas amada por Dios, amado por Dios, esa memoria del evento específico para algunas personas es un retiro para otras personas una semana santa, para otras personas una confesión, una buena confesión que hicieron. Es muy importante el misionero empieza a formar su corazón a partir de la memoria. Es decir, ese depósito de los amores divinos. Dios me ha amado yo sé que me ha amado y el tener esa memoria, el tener esa convicción interna es el comienzo de todo. en esto consiste el amor. Dice la primera carta de Juan no en que nosotros nos hayamos amado a Dios sino en que él nos amó primero. y San Pablo dice en el capítulo segundo de Gálatas me amó y se entregó por mí. El misionero no empieza la misión mirando los desafíos, los obstáculos, las oportunidades, lo que hay que hacer. hermanos queridos si uno empieza mirando hacia afuera se le acaba la gasolina porque muy pronto el mundo nos responde con su acostumbrada frialdad o con la burla o con la persecución pensemos que el mundo se parece mucho a una noche de frío y de viento si uno apenas tiene una llamita y la saca se le apaga hay que tener llamarada hoguera viva fuego intenso me amó y se entregó por mí ahí empieza el corazón del misionero y ahí empieza también la libertad del misionero ¿por qué? porque ese amor primero nadie te lo va a quitar tus hijos te pueden decepcionar tu esposo te puede decepcionar tu esposa te puede desilusionar el cura de tu parroquia o tu mejor sacerdote amigo un día te decepciona el papa que esté tal vez te gusta tal vez no te gusta tal vez te decepciona pero el que parte de la base de que él me amó y se entregó por mí ya tiene no sólo el motor sino la libertad eso no me lo quita nadie eso no me lo puede quitar mi esposa ni mis amigos ni mi obispo ni el papa me amó y se entregó por mí ahí empieza segundo paso avanzamos luego viene el reconocer nuestros prójimos de hoy lo que nosotros fuimos ayer donde más se nota esto donde más se vive es en el caso de la persona que ha tenido una conversión fuerte sobre todo si es una conversión desde los vicios ejemplo típico la persona que estaba metida en el alcohol tiene un proceso de conversión cuando la persona sale de eso quien siempre será una batalla porque la naturaleza queda la naturaleza corrompida por el pecado original y otros rastros de pecado pero si la persona ya lleva un tiempo afianzado en su nueva vida y un día sale por ejemplo a montar bicicleta pasa por uno de esos antiguos bares y ve a la puerta tirado a uno de sus amigos de trago borracho envuelto en su propio vómito lo ve ahí entonces reconocen el prójimo de hoy lo que yo había sido ayer si no tenemos esta mirada para el prójimo no seremos misioneros porque cuando este ejemplo que estoy dando cuando esta persona mira a su amigo tirado ahí vomitado en su terrible borrachera por una parte siente lástima pero hay un pensamiento que es tan importante como la lástima o más yo podría estar ahí yo podría seguir ahí y eso es lo que le da el tono de voz exacto al misionero porque sin esa frase yo podría estar ahí cualquier misión será un fruto de arrogancia muy poco logra el misionero no se coloca nunca en una posición de altura el gran misionero es Cristo y la Biblia dice se anonado se anonado impresionante Cristo se abajó y a todos nos dice Cristo pero sobre todo a los misioneros aprended de mí que soy manso y humilde humilde el que quiera ser misionero debe tener la disposición de mirar a cualquier pecador como miraba San Felipe Neri sosténme señor que si no te traiciono peor que Judas en la segunda en el segundo capítulo de la carta a los efecios san Pablo habla también de ese pasado de donde nos ha sacado Dios uno tiene que recordar el basurero del que lo han sacado el lodo del que lo han sacado uno tiene que recordarlo llevamos dos elementos del misionero primero saberse amar segundo ver al prójimo y decir ese podría ser yo la persona que se siente tan pura que no podría caer en impureza el que se siente tan honrado que nunca cometería un robo el que siente su boca tan limpia que jamás diría una mala palabra ni un insulto no sirve para misionero a ese toca recomendarle el camino de Catalina de Siena entra en la celda del conocimiento de ti mismo viene después la primera raíz de la compasión la misión viene del amor ahí está la compasión la compasión el que vaya a trabajar por ejemplo con jóvenes y le da simplemente rabia porque son indiferentes arrogantes desmotivados si tú simplemente sientes rabia o fastidio no te metas a misionero hay que tener amor el amor de San Juan Bosco por ejemplo él veía a esos muchachos pandilleros de la ciudad de Turín comienzos del siglo 19 los miró y los amó con qué amor aquí viene la parte clave no es el amor de que me gusta estar con ellos el amor del justo en la biblia se llama amor carnal recuerde que en la biblia carne no solo es sexo no el amor de gusto entonces por ejemplo si yo digo voy a evangelizar jóvenes porque me encanta estar con los jóvenes eso solo no te hace misionero me gusta mucho trabajar con los indígenas me gusta mucho trabajar con los universitarios con los políticos el gusto no es motor el gusto no es motor tiene que haber la raíz de compasión y una compasión que surge de ver que ellos están sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones entonces si a mí me gusta por ejemplo estar con jóvenes no puedo ser misionero de los jóvenes claro que sí pero el gusto no te basta tienes que ver cómo se están haciendo daño ellos y a dónde les lleva ese camino que tú tengas una simpatía natural o que tú tengas una capacidad de querer a la gente felicitaciones pero muchos misioneros no eran personas que tuvieran un gran don de gentes ni tampoco que les gustara mucho estar con la gente entonces dice uno si mi temperamento es reservado más bien introvertido un poco huraño yo creo que yo no sirvo para misionero no te auto descartes observa la variedad de los apóstoles y descubrirás que había de todo gente con mucha preparación intelectual como Natanael también conocido como Bartolomé gente con poquísima preparación intelectual como los pescadores de Galilea había gente de la extrema derecha los colaboracionistas con el imperio romano como Mateo y había gente de la extrema izquierda como Simón el celote o el cananeo no te autodescartes no es tu temperamento lo más importante si tu tienes una compasión profunda tu compasión te cambia y si la compasión tiene suficiente fuerza para cambiarte a ti tiene fuerza para cambiar a través de ti a otras personas el patrono de mi provincia dominicana de Colombia es un hombre de muy poca simpatía no hay cuadro donde salga amable ese señor San Luis Bertrán su temperamento más bien huraño con bastante tendencia a la melancolía y un misionero patrono de las misiones en Colombia es que no es tu temperamento lo primero si tú estás ardiendo de ganas de que el mundo cambie eso tiene un impacto y hay otra cosa que hay que decir sobre esta compasión hay personas que quedan aprisionadas en una especie de compasión por un pequeño círculo y parece que la manera de razonar de estas personas es cuando yo sea un buen esposo cuando yo sea una buena mamá cuando yo sea una buena hija ya veré si evangelizo no pongas esa condición a Dios porque es trampa del enemigo dice el capítulo 12 de la carta a los romanos procuren estar en buenos términos con todos procuren esfuércense trata de que la vida familiar sea lo mejor posible pero tú no vas a dejar de servir ni vas a dejar de misionar porque haya problemas en tu hogar y no le pongas a Cristo la condición de que cuando esté bien la relación con mi novia entonces si voy a evangelizar cuando me llegue el novio que estoy esperando entonces voy a evangelizar no pongas esas condiciones no las pongas tú procura estar en los mejores términos posibles con todos pero no te vas a detener que tal que Cristo hubiera dicho cuando mi familia crea en mí entonces voy a evangelizar obviamente no me refiero a José y María me refiero a su familia extensa acuérdate que dice la Biblia los parientes de él llegaron a pensar que él estaba loco y fueron por allá recogerlo porque estaba loco y la pobre Virgen María no sabiendo qué pensar pues se fue con ellos y se fueron a ver si estaba loco que tal que Cristo hubiera puesto como condición cuando toda mi familia esté bien convertida entonces sigo no eso no es lo que dice la Biblia lo que enseña la palabra de Dios es procuren estar en buenos términos con todos procuren y mientras tanto pues se evangeliza avanzamos la segunda raíz de la compasión es darnos cuenta de la crueldad y la voracidad con que atacan los enemigos de la raza humana es darnos cuenta y es dejar que eso nos duela el corazón tiene que sangrar date cuenta mira mira como los envuelven mira como toman a un niño y lo vuelven distinto lo llenan de amargura lo llenan de vicios mira lo que están haciendo mira como despedazan las familias mira como se multiplica el aborto cuando uno mira eso uno dice yo porque me voy a quedar quieto esa es la segunda raíz de la compasión cuando se ve la violencia de los enemigos de la raza humana los visibles y los invisibles que como dice Efesios capítulo 6 deben preocuparnos sobre todo los invisibles esta segunda raíz de compasión es fundamental porque es la que destruye el ideal del paraíso me explico en ti y en ti y en ti y en mí hay unas ganas de paraíso una nostalgia de paraíso y la nostalgia de paraíso es yo quiero una vida tranquila para mí la frase más mentirosa que la gente se dice sobre todo el pueblo católico para mí la frase más mentirosa es esta mire yo lo único que quiero es una vida tranquila tener lo suficiente y un poquito más y resulta que nadie tiene lo suficiente y un poquito más porque siempre se puede tener unas vacaciones mejores un automóvil mejor una seguridad financiera más alta un mejor equipo de sonido de video dentro de poco tendremos que hablar yo porque no me consigo unos lentes de esos de realidad virtual de realidad aumentada hombre no le pido mucho a la vida apple acaba de sacar su modelo 3500 dólares o sea lo normal lo normal tener uno sus gafitas esas son por ahí me conseguí un tiesto de gafas le costaron 3500 dólares yo no le hago mal a nadie yo creo que yo me lo merezco todas esas frases son lazos del demonio porque los llamo así porque esas frases en el fondo son las que te atrapan en tu comodidad cada una de esas frases se convierte en un pretexto en cuanto compres las gafas de los 3500 dólares yo las llamo gafas eso tiene otro nombre más técnico en cuanto compres tus gafas de realidad virtual de 3500 dólares te sale el siguiente modelo entonces decir uno yo apenas quiero un poquito de tranquilidad no mira mira donde están y como sufren los que sufren míralos y pregúntate yo que estoy haciendo encerrado en si mejoro un poco más mi sueldo en si mejoro mis gafas virtuales en si esta vez hombre ya tuve las vacaciones en los polos que fue una experiencia muy bonita o sea ver realmente el tamaño de la cabeza de un oso polar es que ustedes no lo han visto yo si la cabeza de un oso polar tiene el tamaño del tronco de un hombre adulto haga de cuenta es el tamaño de la cabeza de un oso polar entonces ver un oso polar de cerca que cosa tan bonita pero ya me cansé de eso volver otra vez a tailandia otro tour por china ya no que necesito hombre un poquito de tranquilidad por ejemplo darse una vueltecita a la tierra por 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 inventaron la estación espacial internacional por favor parte de una base el corazón humano es insaciable y el que busca un poco de tranquilidad nunca va a estar tranquilo porque además el sistema económico en el que estamos que es de raíz capitalista se apoya en que tú siempre estés insatisfecho siempre al sistema no le conviene que tú estés tranquilo el día que tú estés tranquilo y contento con lo que tienes ese día te volviste un estorbo y un inútil para el sistema entonces observa la primera raíz de la compasión es ver a la gente sufriendo las consecuencias de sus pecados la segunda raíz de la compasión es ver la crueldad y la voracidad aquí es donde entra análisis social en familia espiritual aquí es donde análisis social tiene que mostrarnos las rutas mire lo que hoy está destruyendo es uno dos tres tres y cuatro esto es lo que está destruyendo y hay que contarle eso al mundo como un acto de amor como un acto de compasión avanzamos después de que uno ha experimentado esa compasión es importante volverse a la oración ¿por qué? porque hay que tener cuidado con la compasión puramente humana la compasión puramente humana es selectiva y es interesada la compasión puramente humana tiene un nombre precioso filantropía la compasión puramente humana es selectiva ¿qué quiere decir eso? que lo mío es trabajar únicamente por los indígenas que lo mío es trabajar únicamente por los niños desamparados que lo mío es trabajar únicamente por y es interesada porque ese tipo de compasión se enfría y muchas veces retrocede frente a la ingratitud o el mal uso de lo que uno ofrece la oración es lo único que te puede conectar al amor que no se cansa escribe eso que te conviene la oración es lo único que te puede conectar al amor que no se cansa entonces que tú sientas compasión de ver a tanto muchacho fumando marihuana que tú sientas compasión de ver a tantas adolescentes quitándose los senos porque piensan en su mente que son hombres que tú sientas compasión de ver a esa muchacha que salió con una camiseta decir ya me he hecho 31 abortos que tú sientas compasión por esa persona es un buen comienzo pero asegúrate de una cosa asegúrate de algo que tu amor esté conectado a la fuente del amor es necesario entrar en sintonía con el dolor de Dios y con el rechazo del pecado es decir hay que darse cuenta que detrás de la venta de marihuana en Bogotá hay pecado que detrás de la multiplicación de la pornografía que busca por todos los caminos meterse en nuestras vidas las de todos eso incluye a religiosos y sacerdotes como dijo violentamente el Papa Francisco a nosotros especialmente nos predicó el Papa y dijo cuidado que ustedes también están cayendo en eso valiente bien ponga el dedo en la llaga gracias Papa Francisco eso la pornografía no es únicamente que los muchachitos las chicas no eso está por todas partes pero uno tiene que darse cuenta de la raíz de pecado si uno no llega a la raíz de pecado quiere decir que uno está todavía en el nivel de la pura sensibilidad humana y ese nivel es selectivo y se cansa de aquí surge y ahí damos otro paso de aquí surge una llamarada fíjate el recorrido que hemos hecho Dios me amó descubro si tenemos aquí la llamarada si Dios me amó primer paso pero mira este veo la necesidad del prójimo y purifico ese amor para que no se quede en el solo nivel de la sensibilidad humana y que es lo que produce este celo por las almas ahí cito Isaías capítulo 6 esa pregunta que hace el profeta el profeta escuchó que Dios decía quien irá por mi de mi parte quien irá a evangelizar a los discapacitados quien irá a evangelizar a los adolescentes quien irá a evangelizar a las parejas Isaías dijo eme aquí señor envíame a mi es la disponibilidad pero mire en que suelo nace la disponibilidad por favor dese cuenta de eso en que suelo nace la disponibilidad nace en un suelo que es ese suelo de compasión conectada con el amor de Dios ahí es donde está la disponibilidad hay una disponibilidad humana puramente humana que es el deseo de aventura entonces a veces ustedes dirán que yo soy enemigo de los grupos juveniles a veces en algunos grupos juveniles surge esa idea ustedes que opinan de que nos vayamos a evangelizar a la isla de Pascua bien llévate bien me gusta no es que esté mal el deseo de aventura pero con el deseo de aventura sucede lo mismo que con la simpatía humana a mi me encantan los jóvenes quiero trabajar con jóvenes eso no garantiza que tú seas un buen misionero para los jóvenes en mi comunidad existió hace muchos años muchos muchos años un sacerdote que le encantaba le encantaban los jóvenes y lo quería acabó alcohólico este sacerdote no se te olvide que así como tú quieres evangelizar el mundo también te quiere cambiar a ti hay gente que dice hay que hacer algo por la población lgbt y terminan con pareja al mismo sexo con los cocasos de sacerdotes la sola simpatía humana no basta el solo deseo de aventura no basta la disponibilidad no es deseo de aventura la disponibilidad es el camino de maría lucas capítulo 1 aquí está la esclava del señor esa es la disponibilidad avanzamos hasta aquí llevamos al individuo pero mira esta frase si la persona no tiene una comunidad donde se esté alimentando su fe todo el proceso anterior queda finalmente en lamentos y frustraciones se necesita una comunidad me duele el aborto está muy bien que te duela he orado y sé que Dios rechaza todo aborto bendito el señor tienes comunidad no tengo vas a acabar en lamentos y frustraciones tú solo no vas a poder tú solo no vas a poder entonces todo el proceso anterior ha dejado una semilla hermosa en tu corazón pero sin comunidad la cosa se queda simplemente en lamentos y eso es lo que suele suceder también en los hogares católicos escena típica está el marido con su mujer están viendo las noticias el gobierno nacional avisa que será perfectamente legal en todo el territorio colombiano el consumo de marihuana para fines recreativos y entonces tú miras eso y dices que desgracia o miras eso y dices que amenaza o miras eso y dices insultando a los políticos que vendieron su conciencia para aprobar eso son unos desgraciados y ahí termina todo después viene el programa del humorista más famoso listo ya se acabó el noticiero lamentos y frustraciones si no hay comunidad no hay acción no existe la vida se le va a uno y se le han ido a muchos católicos en eso por eso nosotros estamos empeñados y mucha más gente en la iglesia nosotros somos sólo una iniciativa pero hay mucha gente en la iglesia que está descubriendo estas cosas y empiezan a unirse y decir vamos a hacer algo vamos a hacer algo hay que unirse pero unirse es difícil es lo que vamos a ver ahora si la persona tiene comunidad o empieza una nueva comunidad de fe entonces inicia me encanta el verbo inicia inicia un proceso de articulación entre sus propias convicciones y las experiencias de conversión y de gracia de otras personas algunos jóvenes y sobre todo algunas jóvenes amigas mías están fascinadas con el tema de la teología del cuerpo les ha cambiado la vida felicitaciones es un buen punto y es muy necesario pero que pasa que si tu vas a trabajar con otras personas lo que fue definitivo para ti lo que te cambió la vida en tu caso fue un retiro de Maús en tu caso fue un curso de teología del cuerpo y son muy buenos muy buenos hay gente que está trabajando muy bien en eso pero viene este verbo que aparece ahí inicia un proceso de articulación resulta que tus énfasis tus prioridades lo que tú vas es más urgente no es exactamente lo mismo de tu hermano de comunidad por eso hablamos de proceso de articulación es un proceso complejo ¿cómo lograr sintonizar? bueno pues sigámoslo preguntando este proceso ese proceso de articulación puede ser más largo o más corto hay que avanzar ahí un poquito este proceso puede ser más largo o más corto y más o menos complejo cuanto más complicado se vuelve articular entendernos entendernos entre nosotros mayor es el riesgo de que el celo por las almas caiga en tibieza y frustración que es la gente que dice pues yo si estaba en un grupo yo colaboraba pero hay gente tan chismosa tan problemática y no nos damos cuenta de que cada uno de nosotros tiene su propio aroma como decía sabiamente un maestro de la orden de mi comunidad hace ya bastantes años vanzade buen hombre se llamaba él como decía él lo que pasa es que uno no nota su propio aroma pero otra persona que tenga que estar cerca de ti dice no me gusta entonces que pasa que nosotros somos seres complicados los seres humanos somos complicados como es complicado acercarse al aroma de otra persona yo creo que son muy poquitas las personas a las que uno dice uy que rico oler a tal persona uno no quiere eso es complicado acercarse al ser humano porque así como cada uno tiene su propio aroma también cada uno tiene su propio estilo y entonces hay uno que no habla sino de su renovación carismática y otro solo habla de su retiro de maús y otro solo habla de que hizo un retiro de silencio y otro solo habla de que por fin descubría al señor estuvo en una misa tridentina oiga que majestad que solemnidad eso es hermoso y el carismático viene de su trasnocho en el movistar arena feliz de las alabanzas y los aplausos no 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 así no es lo más hermoso sería doscientos mil jóvenes en silencio Cristo Jesús hicimos peregrinación la peregrinación de charlas es la peregrinación tradicionalista más famosa de Europa de charlas en el momento de la adoración al santísimo la iglesia no podía recibir gente porque estaba toda la iglesia llena de sirios en honor al santísimo sacramento tuvimos que arrodillarnos en la explanada tres mil personas en silencio y allá el santísimo fue algo sublime ah pues a mi lo que me cambió fue un milagro en un concierto el padre Emiliano Tardif como se articula eso entonces a veces uno se cansa y entonces uno dice no los entiendo y uno empieza a caer en tibieza y frustración entonces fíjate sin comunidad es difícil y con comunidad no es fácil escoja seguimos la comunidad es el lugar para formarse corregirse y reconstruirse pero tendrá fruto apostólico solo en la medida en que sea capaz de formar equipos orientados a la acción esa es la idea de los ministerios de énfasis externo aunque aunque cuesta trabajo articularnos se trata de llegar a equipos orientados a la acción que quieren dar fruto apostólico sabiendo que tú eres distinta a mí tú eres distinto de mí yo soy distinto de ti pero en esa articulación que hay una palabra más bíblica yo digo aquí articulación para empezar a entendernos pero la palabra bíblica es comunión en esa coinomía y por eso avanzamos los equipos misioneros no deben perder su dimensión de comunidad ustedes recuerdan que en una convivencia yo les decía a todos a sus ministerios a los directores yo les decía a sus ministerios mírenlos como pequeñas comunidades si se pierde la dimensión de comunidad se pierde también la dimensión de gratuidad y entonces se empiezan a buscar intereses particulares lo que les pasaba a los apóstoles que les pasaba a los apóstoles que ellos no tenían esta dimensión de comunidad no la tenían y como se nota pues que cada uno quería ser el primero cada uno tenía su interés cada uno quería ser el primero entonces hay que conservar la dimensión de comunidad nosotros hemos trabajado en esto y muchos de ustedes están trabajando en esto y yo los animo y los admiro y los quiero no se detengan es difícil todo lo que sea trabajo con seres humanos es difícil yo miro por ejemplo en mi convento a mi prior ay Dios yo digo nosotros a veces parecemos ahí como un zoológico eso tiene de todo leones fieros micos chistosos cotorras que no se callan tortugas que no avanzan yo digo realmente el que quiera ser superior de una comunidad religiosa o no ha purificado la intención o tiene una cierta vocación de mártir porque es es muy difícil pero hay que crear comunidad y todos tenemos que ayudar en esto es lo mismo que en un matrimonio me decía una vez un anciano sacerdote de esos que han sido párrocos 40 años y me decía mire padrecito decía padrecito mire padrecito con esto a los matrimonios yo le cuento si el matrimonio no tiene peleas pueden suceder una de tres cosas primera que él aplastó completamente a ella la anuló segundo que ella lo anuló a él o tercero ya no pelean porque ya se murieron es un proceso es un camino y en ese camino avanzamos en el equipo misionero deben coexistir esto ya ustedes me lo han oído varias veces interés vivo por las personas y conciencia de que hay unos objetivos personas y objetivos la persona nos interesa pero el objetivo también y no se oponen porque un objetivo bien logrado es realización para esa persona interés por las personas interés por los objetivos los directores sobre todo los directores deben conservar ambas cosas me interesa cada uno con su propio proceso con los desiertos que pasan con los momentos de exaltación en que quiere comerse el mundo porque no estamos en las llanuras de África propagando familia espiritual porque que pasa otro día esa misma persona dice realmente no hay nada que hacer yo no sé qué hacer sobrellevar a las personas sobrellevarnos mutuamente dice la Sagrada Escritura sobrellevarnos mutuamente pero no como un club que vive para sí mismo sino como un equipo que al mismo tiempo se cuida se ayudan unos a otros y avanza nos cuidamos y avanzamos eso es ser equipo avanzamos ningún equipo misionero puede por sí solo abarcar toda la tarea de la evangelización de la iglesia por eso necesita un foco que sea definido y a la vez suficientemente amplio por eso nosotros tenemos varios ministerios hay que tener un foco ese foco no es toda la vida de la iglesia pero hay que tener pero hay que tener un foco nosotros nos orientamos por ejemplo en publicaciones nosotros nos orientamos en procesos digitales nosotros nos orientamos en arte nosotros nos orientamos en análisis social nosotros nos orientamos en fundamentos de evangelización nosotros queremos avanzar en evangelización personalizada son focos y entendemos que tenemos que participar de los distintos focos quiero decir que de alguna manera nos necesitamos mutuamente un buen equipo misionero comprende que tiene algo que aportar pero que a la vez necesita del ser y la labor de muchos otros equipos por eso hay una palabra que ya está sonando suena poquito pero ya está sonando entre nosotros sinergia sinergia una sinergia que tiene que estar en primer lugar en el corazón y la mente de los gerentes como hago yo para articular más esta gente para que se conozcan para que se apoyen para que el foco no se vuelva un absoluto sinergia necesitamos de los demás y aunque sea bonita nuestra familia espiritual necesitamos muchas otras cosas necesitamos de toda la iglesia seguimos la unidad del equipo esto es clave la unidad del equipo misionero es decir esa articulación esa coinonía esa comunión que queremos proviene de la confianza nuestro tema de ayer proviene de la confianza la confianza que da reconocerse unidos en Cristo y de la mirada conjunta a ese foco por eso es muy importante que el director del ministerio sea la persona que está enfocada está en el foco y es tarea de los gerentes ayudar a que los directores estén enfocados entonces como se logra miren las palabras que están destacadas en esa diapositiva unidad confianza mirada conjunta la unidad proviene de la confianza confianza entre nosotros confianza en Dios confianza que es Cristo el que nos ha llamado y viene de la mirada conjunta sabiendo que requerimos de toda la iglesia nuestra mirada es arte sabiendo que necesitamos de toda familia espiritual nuestra mirada es publicaciones necesitamos y avanzamos la mirada conjunta a ese foco que hace palpitar con particular fuerza el corazón de cada uno eso es lo que da unidad es un programa muy bonito es algo muy bonito es algo que le da mucho propósito a la vida ustedes ya me han oído tantas veces la rueda ¿no? producir consumir y entretenerse o divertirse el mundo te quiere en eso trabaje trabaje como un burro consuma como un marrano y diviértase como un loco así nos quiere el mundo burros de carga marranos que se revuelcan en sus complacencias y locos para divertirse si es necesario producir y si es necesario consumir y si es necesario descansar y entretenerse yo no niego eso pero cuando la vida es solo eso deja vacío el corazón estar en un equipo misionero saber que estás haciendo algo que va más allá simplemente de mi hermana mi papá mi hijo mi esposa mi salir de ese círculo chiquito darle vuelo y trascendencia a tu vida eso es muy hermoso un buen equipo misionero tiene claves prácticas para su funcionamiento interno eso es lo que llamamos la alianza por eso necesitamos que nuestros gerentes vuelvan ministerio por ministerio como está la alianza de ustedes está funcionando la están leyendo la están recordando se ha renovado está adaptada es como el reglamento mínimo de cada ministerio y evita muchas dificultades o malos entendidos en la comunicación un buen equipo misionero tiene claves prácticas para su funcionamiento interno y a la vez tiene la mirada atenta a los objetivos y a los logros en este caso llamamos objetivos lo que va como a largo plazo y los logros las metas intermedias a varios de ustedes en particular hablándoles así en particular les he dicho por favor concreten logros señores directores que cuando llegue en nuestro caso por ejemplo diciembre usted puede decir se logró uno y dos hay muy poquito pero se hace algo se hace algo no toleren ustedes que se les vaya la vida simplemente diciendo que bonito sería porque uno se le va a la mitad de la vida diciendo que bonito sería y la otra la mitad diciendo que bonito hubiera sido y sus últimas palabras quiere decir unas últimas palabras que bonito hubiera sido la vida no puede ser lo que hubiera sido busquen busquen esos logros avancen sin descuidar a las personas sin descuidar el camino comunitario sin dejar de ser comunidad concreten logros y piénsenlos en términos de la compasión que mencionábamos en las primeras diapositivas la compasión esa compasión es clave porque los logros no son para lucirme yo los logros no son para decir hice algo los logros son sembré donde tenía que sembrar que le sirve a la gente énfasis externo que le sirve a la gente varias veces en convivencias y retiros que hemos tenido yo hago esta pregunta a quien le has acercado a Cristo hay que pensar en esos términos no simplemente he producido un material fantástico me acuerdo un sacerdote también ya murió yo cada vez estoy hablando de más gente que se murió no sé eso me preocupa un sacerdote dominico hacía una crítica muy honesta a nuestras propias publicaciones y decía él decía este padrecito es que una cosa es evangelizar a través de los libros y otra cosa es machacar papel expresión muy irónica para decir quedaron ahí una cantidad de libros lo importante no es yo produje tales cosas sino yo suscité tales efectos tales frutos en las personas nos interesan los corazones de ellos así como Cristo se interesó por nuestros corazones aquí viene un recorderiz avanzamos como en toda realización humana la misión requiere esto debe tenerlo todo equipo misionero planeación realización evaluación superación yo sé que este lenguaje ustedes lo han oído con otras palabras de otras maneras esto se lo dicen a uno en todas las empresas en todas partes que hay que planear hay que hacer las cosas hay que evaluar y hay que mejorar ese es el círculo básico y esto vale también para nosotros no me detengo en esto pasamos a lo siguiente sin embargo nuestra misión añade otros elementos atención a los elementos primero ahí los tienen ahí están los tres articular la conversión permanente de cada uno con su vida familiar y social y con su servicio dentro del equipo a ver me explico en toda empresa te van a hablar siempre de que hay que planear ejecutar evaluar y mejorar en toda empresa te van a hablar con otras palabras o con pasos intermedios siempre te van a decir lo mismo pero hay que tener en cuenta el plus que nosotros tenemos ¿cuál es el plus? que nosotros articulamos la conversión con la vida familiar y social lo que muchas veces no hacen las empresas porque muchas veces en la empresa la idea es usted produzca más pero es que mis hijos requieren atención deshágase de sus hijos así de sencillo pero es que yo quiero ser mamá congele sus óvulos o sea son descarados primero la empresa después a sus 40 o más años fecundación in vitro y listos usted tendrá los bebés que quiere tener pero primero nosotros en nuestro caso todo un proceso de conversión permanente va unido a una sana articulación con la vida familiar y social por eso en otras charlas de gerencia que hemos dado en otros momentos en familia espiritual utilizamos esa palabra granularidad es decir ¿cuál es el aporte que parece un granito pero de granito en granito se va sembrando y el refrán dice de granito en granito llena la gallina el puche de granito en granito lo que yo pido no es que tú destruyas tu vida familiar ni tu vida laboral lo que yo te pido en el nombre de Cristo es date la oportunidad de enriquecer tu vida con esa nueva dimensión que es propia tuya y que te saca de la rueda segundo otro plus que nosotros tenemos no descuidar el crecimiento interior eso es lo que quieren nuestros discos formativos tercero orar para las empresas lo máximo es planear bien para luego ejecutar bien tener una buena evaluación y entrar a un ciclo mejoramiento continuo para nosotros la oración es clave porque orar con perseverancia y generosidad es recordar que el origen y meta de toda misión es Dios mismo es Dios orar con perseverancia con generosidad el ejemplo nos lo da el libro de los hechos de los apóstoles ellos tenían más o menos unas ideas de lo que querían hacer pero varias veces el Espíritu Santo les cambiaba los planes y nosotros también tenemos que estar dispuestos a ser dóciles y flexibles al Espíritu vamos llegando al final mis hermanos repito la misión hecha con amor y con coherencia da un sentido profundo satisfactorio y muy bello a la vida humana no te pierdas esa alegría esa satisfacción no te encierres en tu pequeño círculo en esto yo sintonizo tan completamente con el Papa Francisco cuando nos insiste en salida en salida iglesia en salida no te encierres en tu pequeño círculo no te encierres en tu élite dale la oportunidad a tu corazón de experimentar la alegría de un auténtico servicio de haber sembrado para la eternidad importante nuestra última diapositiva gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo y al Hijo y al Hijo y al Hijo y al Hijo Amén.